Guateque En casa del compa y Pedro se celebraba un guateque Pero un guajiro tenorio se salió allí con un brete Repartieron galletazos, rompieron los taburetes Y el pobre Pedro gritaba, prendido en el caballete Que me tumban el bohillo, que se acabe ya el guateque Por eso no quiero, guateque En mi casa no hay más, guateque Que malo es, guateque Yo no quiero más, guateque Caballero, aquí no hay, guateque No quiero más, guateque No, 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 guateque ¡Calla! Pero que guateque, caballero ¡Calla con Paisoto! ¡Calla con Paisoto! ¡Calla con Paisoto! ¡Calla con Paisoto! No, 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 guateque No, 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 guateque Yo no quiero aquí, guateque En mi casa no hay más, guateque Caballero, no quiero, guateque Ay, no quiero más, guateque ¡Calla con Paisoto! 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 ¡Calla con Paisoto!